Bien, luego de esa pausa ya estamos de regreso para seguir profundizando en las noticias que han acaparado la información en esta jornada de jueves. Y es que las amas de casa han indicado que ya no pueden más con estos elevados precios en productos de la canasta básica. Uno de los periodistas de TN23, Froilán Rodríguez, nos amplía esta perspectiva desde Quetzaltenango. En un recorrido por el mercado de la democracia de la ciudad de Quetzaltenango, se conoció el sentir de las amas de casa ante los precios elevados que presentan los productos de la canasta básica. Fíjese que así como hoy preguntamos lo que es tomate, las verduras, el tomate aquí lo están dando a 15, otros a 20. Incluso igual aquí afuera nos comentaban que el huevo, el cartón de huevo estaba incrementado a 70 quetzales. ¿70 quetzales? 70 quetzales. Se atrevieron a pedir aquí afuera. Entonces siento que esto ya es un abuso también. Porque el mismo pueblo está haciendo daño al pueblo. Y eso es lo más triste. Porque en vez de apoyarnos, nos están haciendo daño. El tomate a 20 y a 18. ¿Qué le dice usted a los vendedores? Porque también deberían de tomar conciencia. Es que no son justos. Porque si yo escuché que estaban diciendo en la noticia, pues verdad que salía como a 5.60. Y para aquellos el precio que lo están dando no es justo. Mínimamente todavía digo yo 7 u 8 todavía, pero así ya no. Pues considero que están bastante elevados los precios. Últimamente, principalmente con el tema de la verdura, no sé si realmente se ha afectado el precio, pero se ha triplicado la libra de tomate hasta en 20, 25, la docena de zanahorias 40, las papas 15 la libra. Entonces creo que sí están bastante elevados, ¿verdad? Y sería como que de concientizar a los vendedores para que racionaran los precios, ¿verdad? Tanto que exigimos justicia y que salgan de los corruptos, ¿verdad? Los que están en las élites del país, pero también desde nuestros propios actos. Creo que debemos mejorar, ¿verdad? Desde nuestra individualidad, ¿verdad? Porque siento que sí están exagerando con el tema de los precios. Se ha conocido que el producto originalmente su costo por mayor presenta un precio justo. Sin embargo, los intermediarios en la comercialización de verduras le han subido el costo tres veces más de su costo real. Por lo que la población es la única perjudicada. Lamentablemente, instancias reguladoras y observadoras del manejo de precios brillan por su ausencia para levantar reportes de los precios de la canasta básica y apoyar al consumidor en la ciudad de Quetzaltenango. Lamentablemente, instancias reguladoras y observadoras del manejo de precios de la canasta básica y apoyar al consumidor en la ciudad de Quetzaltenango.